El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior ha pedido de los diferentes representantes de la transportación interprovincial, tanto de la provincia de La Soy como de la provincia de Cañar, a vista de la necesidad de convocar a una reunión interinstitucional y no solo interinstitucional sino interprovincial de trabajo. Nosotros como Ministerio del Interior tenemos que acotar que tenemos aún las competencias de tránsito con Policía Nacional en la provincia de Cañar, ese es nuestro compromiso de reforzar en esta provincia tanto los temas de control de permisos de operaciones y además los temas de seguridad. Uno de los temas abordados y de las sugerencias acogidas por los diferentes representantes de la transportación interprovincial ha sido reforzar controles de seguridad nocturnos y en carreteras, de eso lo coordinaremos de una manera articulada con Policía Nacional y con las diferentes instituciones que ejercen control acá en la provincia de Cañar. Las unidades que están dedicadas, que no tienen, como dije, no tienen el permiso habilitante para el transporte de pasajeros, entonces estas unidades están cometiendo una ilegalidad y está estipulada una ley de transporte terrestre y seguridad vial. La sanción es la retención del automotor y puesto órdenes de la autoridad de tránsito en donde procederán a la sanción pertinente que estipula la ley. Ministerio del Interior